Amigas y amigos soy Positiva y hoy les traigo un poquito más de novedades de Avengers Endgame para que se vayan preparando para esta película. Aquí le tenemos el póster y tenemos un pedavance del tráiler. Pero también les quería hablar un poquito del final de la película de Avengers Infinity War. ¿Se acuerdan esa parte donde Nick Fury se desvanece y manda el último mensaje a la Capitana Marvel en el Page of Viper? Para aquellos que no nacieron en los años 80 o 90 les quiero explicar qué es lo que hizo un viper. Era una maquinita así cuadradita como esta y se utilizaba para mandar mensajes. Era solamente una frase y se llamaban unos mensajes que se escribían por textos y la persona tenía que buscar cualquier teléfono y encontrarlo así y poder comunicarse y llamarse. Los que más lo usaban eran los doctores. Así que para aquellos ya saben lo que es un viper y así se va a contactar la Capitana Marvel que va a salvar a todos Avengers. ¡Nos vemos!